Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios Era como un hambre de su presencia Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones Me gustaba mucho cantar Encontré que al cantar me sentía más cerca a Dios Era algo indescriptible Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe a mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo más que a mí Yo te busco, recibe 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 a mí No te busco, recibe a mí O una vez más, se Roland ¡Gracias por ver el video!